Hola gente, hoy les voy a mostrar los acordes de este temazo de The Police, una de mis bandas favoritas, So Lonely que lo voy a hacer silbado porque no sé inglés, para que sepan en qué parte de la canción estamos y de paso digo este par de boludeces, nada, les quiero decir que The Police es una de mis bandas yo tengo, podríamos decir, cinco bandas que son las que más me marcaron en mi vida que fue cuando empecé a escuchar música con decisión propia, porque uno de chico escucha lo que ponen los padres y más o menos entre a los 12, 13 años empecé a desarrollar mi gusto personal propio musical y empecé con Kiss, es una de mis bandas referentes, Kiss, después seguí con Iron Maiden, es otra de mis bandas referentes y miren qué amplitud de gustos musicales, porque las otras bandas que son mi referencia son ICDC, Los Rolling Stones y The Police estas son las bandas, después hay un montón de bandas que me encantaron pero estas podríamos decir que fueron las fundamentales que escuché más, más que ninguna otra pero bueno, después hay miles de bandas más que escuché, me gusta mucho el rock y el pop desde Judas Priest hasta Duran Duran, por ejemplo, me encanta todo bueno, esto voy a hacer un par de vueltitas nada más para mostrarles los acordes porque se repite todo lo mismo, es muy fácil esta canción la voy a hacer silbada porque no sé inglés, sería así vamos a hacer un par de vueltas, potteras, solas, colores, un par de vueltas Gracias por ver el video. Y bueno, ahí empieza a repetir todo lo mismo. Gente, bueno, este tema es así, mirá, la introducción yo lo hago así para darle climas diferentes a la introducción, a la estrofa, digamos, y al estribillo, porque son los mismos acordes, tanto la estrofa como el estribillo, pero para darle un clima diferente hago la estrofa y la introducción, que es un do, cejilla en el tercer traste sin pisar la sexta cuerda. La toco apenas con la punta de ese dedo para que no suene, ¿ves? Y con esta parte del dedo toco la segunda, tercera y cuarta cuerdas ahí en el quinto traste. Si no podés hacer esto, porque tenés que quebrar un poco el dedo para que suene la primera pisada acá por la cejilla. Si no lo lográs, porque a veces con este dedo tapás la primera, podés hacerlo con estos dedos también. Así, ¿eh? Ese es un do, entonces vamos a hacer el do. Después vamos a hacer un sol, que es también con la cejilla acá, pero desde arriba. La tercera cuerda ahí, la cuarta y la quinta ahí. Después vamos a hacer un La menor, que trasladamos la cejilla al quinto traste y pisamos la cuarta y la quinta ahí. Y después vamos a hacer un Fa, trasladamos la cejilla al primer traste y tercer cuerda ahí, cuarta y quinta ahí. Con esos acordes hacemos la introducción y las estrofas, que es medio con ritmo de reggae. Mirá, empiezo con el golpe para abajo. ¿Eh? Así es el ritmo. No me pidan después el rasgueo porque no digo do para abajo, tre para arriba. El ritmo es así. ¿Ves que el acento, el acento... Va en el tercer golpe. ¿Eh? Y después, esta mano la despego para hacer, darle ese... ¿Cómo decir? Ese ritmo. ¿Ves que el acento... La mano sigue subiendo y bajando todo el tiempo. Dando el acento en ese golpe. Perdón. ¿Eh? ¿Ves? Bueno, y antes de pasar al estribillo, hace... Marca el fa de otra manera, que vendría a ser así. ¿Eh? Y ahí hacemos el estribillo con los mismos acordes, pero con estos acordes, para que darle otro clima distinto. Un do, segunda cuerda ahí, cuarta acá, quinta ahí. El sol, quinta cuerda ahí. Sexta y primera ahí. El la menor, segunda cuerda acá. Tercera y cuarta ahí. Quinta cuerda al aire. Y el fa, como lo hicimos antes. ¿Eh? Entonces, te hago desde una vuelta antes, que entra el estribillo, para que veas el fa como lo marca distinto. Y cómo cambia el clima. ¿Eh? ¿Eh? Ah, ya. ¿Eh? Y bueno, me equivoqué un poco ahí Pero bueno, espero que les haya servido Nos vemos la próxima